Música Me llamo Luisa Biaus Y me dicen Lulu Tengo 25 años recién cumplidos Soy diseñadora de indumentaria Por profesión Tengo mi marca de accesorios Que se llama Chimichanga Trabajo como productora de modas Y soy fashion blogger Lo primero que me acercó a la ropa No sé por qué siempre O sea, me gustó todo lo que es La imagen, el estilo Pero bueno, yo soy de San Antonio de Areco Mis padres se dedican a otra cosa Nada que ver Y a mí desde chica siempre me gustó Vestirme, disfrazarme, pintarme Decirle a una amiga lo que se tenía que poner Disfrazarla a ella Y nada Y desde chica que siempre quise Dedicarme a la moda Me parecía como interesante Me parecía divertido Que nadie en mi familia lo haga Que no tenga nada que ver con mi entorno familiar Hacer algo diferente Creo que eso fue como lo que más me llamó la atención Cuando terminé el colegio Me fui a vivir afuera un tiempo Sola Y ahí hice varios cursos Me fui a Nueva York Que es donde O sea, la ciudad de la moda Y hice varios cursos Y nada, era muy chica Pero ahí como que me dieron ganas De dedicarme a esto Y bueno, cuando llegué a Buenos Aires Empecé a estudiar En la Universidad de Buenos Aires Empecé a estudiar